Escuché su voz un día que la vida estaba gris A la luna le cantaba con nostalgia mi canción Y un viento de esperanza Me dijo mi niña, no estás sola, ella está aquí Entrégate al amor, esa es su bendición Sana, dulce niña Sana, dulce niño Sana Sana Divina Madre te llamo aquí Escúchanos, vinimos a sacar Esta canción te quiero ofrendar Que mi dolor abra el corazón Y la luz que vive en su interior Si ahora sí a qué me lleva a ti Y la luz que vive en mí Me ayude a sanar Divina abuela, vengo ante ti Gracias por llamarme a sanar Mi corazón agradecido te quiere pedir Enséñame a amar más En la luz y oscuridad Enséñame a amar más Y que mi paso deje huellas de conciencia en la humanidad Escuché su voz y todo fue tomando su color Su calor iba sanando la herida en mi interior Y un viento de esperanza Me dijo mi niña No estás sola, Él está aquí Entrégate al amor, esa es su bendición Sana, dulce niña Sana, dulce niño Sana, dulce niña Arca no, 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 no Gracias.